Oye mira te traigo la salsa con sabor Aunque me jures, aunque me ruegues Que me repitas que tu me amarás Ya no te quiero, ya yo no puedo Te engañaste por más de una vez Tus mentiras ya me hacen herido Y la venganza a mi ya llegó Y aquí en mi cuerpo no te da un cariño No te da un recuerdo para dártelo a ti Y aquí en mi cuerpo no te da un cariño No te da un recuerdo para darte el amor Como yo si te quería, nadie te podrá querer Pero en lo bien presente ya no te quiero ni ver No me provoques, no me busques Que ya no te quiero a ti mujer Como yo si te quería, nadie te podrá querer Pero en lo bien presente ya no te quiero ni ver No quiero engaños ni promesas que no supiste cumplir Como yo si te quería, nadie te podrá querer Como yo si te quería, nadie te podrá querer Pero en lo bien presente ya no te quiero ni ver Oye mira, pregúntale a ese hombre Que pa' dónde va Que se quede aquí Pa' que vacile mi salsa Y aquí en lo bien presente ya no te quiero ni ver Cuando estabas buena en Pará Entonces no me buscabas Como yo si te quería, nadie te podrá querer Pero en lo bien presente ya no te quiero ni ver Que tú le diste el filete a otro que se comió la jugada Como yo si te quería, nadie te podrá querer Pero en lo bien presente ya no te quiero ni ver Ay que te pasa, estoy llorando Tienes alma de papel mamá Como yo si te quería, nadie te podrá querer Pero en lo bien presente ya no te quiero ni ver Oye men, mi loco, me voy con la salsa Pero en lo bien presente ya no te quiero ni ver No te quiero ni ver No te quiero ni ver